Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. La verdadera compasión es la joya que concede los deseos y que tiene el poder de darnos a cada uno exactamente lo que anhelamos. ¿De qué hablamos cuando mencionamos a la verdadera compasión? A esa capacidad de reconocer y observar el sufrimiento ajeno y mandarle amor en las distintas manifestaciones posibles. Ser compasivos es más que nada participar de la sanación de los demás de manera activa, proporcionar de nuestro tiempo, nuestros silencios y oraciones, de nuestra generosidad en todos los sentidos para el bienestar de los que nos rodean. Cuando nosotros practicamos la compasión consciente, la energía del amor y la luz se alinean hacia nosotros. Es un intercambio cuántico y milagroso este acto de amor. Hoy vamos a encender nuestra llama compasiva, ese radar de presencia que nos permite observar a los demás desde el amor. Esa capacidad para ver más allá de lo evidente y esa voluntad para tomarnos el tiempo y tener la disposición para sanar al de enfrente. Hay veces que una sonrisa es suficiente, o quizá compartir su trabajo cuando sabemos que es bueno, presentarle a alguien que sabemos que puede ayudarlo, invitarle un café y escucharlo, darle un abrazo, reconocer sus virtudes, darle algún consejo o incluso darle un rato de silencio que lo ayude a regresar a su centro. La ayuda está en cualquier acción que tenga el objetivo de sanar desde la compasión. Hoy pon en práctica por lo menos una actitud o actividad compasiva y llénate de amor. Este siempre regresará a ti multiplicado. Vamos a liberar nuestro cuerpo a relajarnos, a sentarnos, relajar nuestros hombros, abrir nuestro pecho, dejar caer la barbilla en su lugar y empezamos a respirar de manera consciente. La respiración es nuestra mayor expresión de vida. Inhalamos amor y exhalamos amor. En cada exhalación nos relajamos y recuperamos nuestra presencia consciente. Vamos regresando cada vez más a nuestra naturaleza perfecta. Inhalando y exhalando. observamos nuestra respiración sin controlarlo. Y vamos llevando nuestra atención hacia ese espacio de quietud interior que todos tenemos dentro. Es un espacio de luz en donde nuestra alma y nuestra energía se expanden sin límites y experimentamos esta conexión con nuestra naturaleza espiritual. Vamos a respirar en este espacio maravilloso, alineando nuestra energía al amor incondicional, a la luz, abriendo nuestro corazón, activando nuestra compasión absoluta por los que nos rodean. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Comenzamos a visualizar un aro de luz que gira en nuestro pecho hacia las manecillas del reloj. Inhalamos. 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 Y activamos nuestra intención. La verdadera compasión es la joya que concede los deseos y que tiene el poder de darnos a cada uno exactamente lo que anhelamos. Hoy actuamos en cada momento desde el amor, activando una genuina compasión por los que nos rodean. Inhalamos y exhalamos, expandiendo nuestro amor y trayéndolo también hacia nosotros mismos, llenándonos de luz y de agradecimiento. Inhalamos una vez más y exhalamos observando las sensaciones de nuestro cuerpo y este momento. Y vamos regresando con una sonrisa. Cuando nos sintamos listos, agradeciendo por este momento perfecto, abrimos nuestros ojos para empezar un gran día.